Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido a un nuevo vídeo aquí al canal de YouTube, encantado de tenerte por aquí. Hoy tenemos un análisis de copywriting de una cosa muy interesante, que es una página de registro. Últimamente hemos estado viendo elementos que forman parte de los lanzamientos. Yo quiero enseñarte uno de un lanzamiento que se está haciendo cuando yo estoy grabando esto, para ver qué hace, por qué lo hace y cómo lo está haciendo. Estamos aquí en el lanzamiento del máster de inversores, que es un máster de Adrián Bernabéu, que es esta personita que hay aquí, que es uno de los principales referentes en el mundo de la inversión aquí en España, sobre todo a nivel de los más jóvenes, y tengo muchas ganas de ver cómo lo ha planteado y cómo lo ha hecho. En este vídeo únicamente vamos a ver esta página de registro, pero si te gusta me lo puedes dejar abajo en los comentarios y para mí será un auténtico placer analizar otros tipos de funnels, de lanzamientos y de todo lo que tú quieras. Así que simplemente vente por aquí abajo que le podemos dar mucha caña. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos primero que es un entrenamiento online y gratuito, destacando desde el principio la palabra gratis, que como sabes es uno de los principales gatillos de las personas, porque al final si es gratis, ¿qué tengo que perder? Este es el principal pensamiento que suele haber en este tipo de contextos y al final juegan muy muy bien las cartas. Siempre que puedas, utiliza la palabra gratis, siempre que sea verdad. Yo por ejemplo hoy he visto a Russell Branson, que seguro que sabes quién es, pues bueno, y si no lo sabes da igual, es el inventor de ClickFunnels, por ejemplo. Bueno, pues uno de los principios de su funnel es que te regala su libro, pero tú tienes que pagar los gastos de envío y al final te sale a 9,90. Es decir, es como si lo compraras, ¿no? Pero te dice Freebook y solo pagas los gastos de envío. De esa manera tiene la palabra Free muy muy potente. De hecho siempre que puedas decir que algo es gratis y que paguen los gastos de envío es mucho más interesante. Pero bueno, esa es otra historia. Vamos a volver ahora a esta página de ventas para que la puedas entender y ver qué hay, ¿vale? Lo primero que tenemos también por aquí es la promesa. Es muy importante que entiendas que en todos este tipo de entrenamiento siempre hay una promesa. Es decir, ese gran éxito que se va a conseguir a lo largo de todo el lanzamiento, a lo largo de todo el entrenamiento, a lo largo de la masterclass, a lo largo básicamente de lo que tú quieras. En este caso es como multipliqué por 500 mi capital en 8 años, gracias a una estrategia de diversificación y cómo tú también puedes hacerlo, ¿no? Fíjate, datos importantes. El cómo. El cómo es una palabra que nos llama mucho la atención porque detrás de él hay una idea de un mecanismo, un sistema, algo que se puede replicar. Por eso siempre que pongas cómo es una buena opción. Luego por 500, números, cifras, ya que empiezan a visualizar el objetivo. Y muy interesante, algo que haces no habla de números, de cómo conseguí un millón de euros, por ejemplo, sino cómo multipliqué por 500, de tal manera que si él tenía 2.000 llegaría un millón, pero si tenía 1 llegaría 500, ¿no? De tal manera que cualquier persona pueda verse reflejado. Tiempo también es muy importante por dos motivos. Uno, porque da ya una sensación de ser algo probado que funcione, de que va a tener un recorrido. Y dos, también indirectamente te está diciendo que esto no es algo que sea de la noche a la mañana, sino que son 8 años de trabajo. Así que mucho ojo, ¿no? Y bueno, luego lo importante es cómo tú puedes hacer lo mismo con ese gancho para, oye, que tú todo esto lo vas a poder replicar, lo vas a poder conseguir, lo vas a poder hacer de mil maneras posibles, ¿vale? Más arriba, por ejemplo, tenemos autoridad, que es básicamente toda esta parte de aquí. Voy a marcarla para que la veas. Son todas las partes o diferentes medios en los que ha salido. Como él es habitual en la vanguardia, en el mundo, en el confidencial, al final lo que hace es, hostia, este tío sabe de lo que está hablando, ¿no? Que es uno de los puntos más importantes. La autoridad, sobre todo, sirve para decidir prestar atención. Es cierto que más autoridad te ayudará a tener un mejor posición, pero en principio eso está perfectamente, ¿vale? Y luego tendríamos aquí simplemente el apartado para registrarte y un quiero inscribirme que cumple las reglas de los CTAs, que está en primera persona para mí y que tiene un verbo de acción. Así que muy, muy chulo. Después lo que hace es plantear qué día va a ser el entrenamiento, ¿no? Pues como esto es un PLF de lo que ya hemos hablado, que son cuatro clases o tres clases y una de venta, por decirlo así, pues te dice qué día empieza y además te da el tema principal de cada una de las clases, la hora, para que tú te lo puedas apuntar. De hecho, ahora vamos a bajar abajo que hay un botón directamente para que lo puedas meter en el calendario. Nos vemos el próximo Dingo 16 de mayo, futuro inversor. Este punto yo no sé si debería estar aquí, pero bueno, ahí está ahora mismo. Y luego tenemos clase 1, clase 2, clase 3. Por cierto, esto cada persona lo llamo de una manera diferente. La palabra entrenamiento cada vez está más quemada, porque cada vez hay más gente intentando vender por este método. Yo ahora he visto mucho que se ha utilizado Q-serie, o especial, o intensivo, lo que sea. Al final la cuestión es buscar formas creativas de llamar la atención y que la persona al otro lado, pues oye, le llame más, ¿vale? Y que bueno, nos vemos el próximo 16 de mayo, futuro inversor. Pitipin, pitipan, pitipan. Y aquí tenemos como las cuatro clases que tiene. Primero, porque ahora, bueno, esto no sé si te lo he contado, creo que te lo conté en un vídeo o en un podcast hace poco. Pero lo más importante aquí es entender el razonamiento que hay detrás de cada una de las clases, ¿vale? Tenemos clase número 1, que lo que hace es buscar el contexto y hacerte entender por qué este es el momento de pasar a la acción, de tomar una decisión. Clase número 2, que te habla del vehículo, cuál es el camino, o qué es lo que tienes que hacer para ir del punto A al punto B. Pues en este caso, qué tipo de inversión puedes realizar. Y luego, el tercero es el cómo. Es básicamente ese qué, cómo lo vas a poder poner en funcionamiento. Pues, putupum, normalmente se habla de sistema, de pasos, etcétera, porque se intenta sistematizar de tal manera que se pueda mandar algo sencillo, algo fácil de entender y que se pueda ir dando paso a paso, ¿vale? Aquí tenemos un poquito su autoridad, su información, y si te das cuenta, ya tiene más autoridad. Y luego tenemos una última parte de testimonios, porque siempre es bueno reforzar. Tú piensa aquí, cuanta más gente entre aquí, más posibilidades vas a tener luego de venta. Esto es súper importante, porque el porcentaje de inscripciones es lo que lo marca todo. Y aumentar un 1 o un 2% es una barbaridad al final. Por lo tanto, es importante. Muchas personas optan por no poner testimonios aquí. Y personalmente, a mí sí que me gusta, porque creo que le da empaque a todo lo que estamos hablando, ¿vale? Entonces, bueno, y otro dato que no te había comentado es que siempre que quieras vender algo, en una landing, siempre, siempre, siempre tiene que haber un vídeo. Siempre. Esa tranquilidad a la hora de transmitirlo, cómo lo hablas, cómo lo comuniques, ayuda muchísimo a vender. Da mucha más confianza que una imagen estática. Así que siempre que estés vendiendo vídeo, siempre que tengas algo más estático, o algún lead manager, por ejemplo, te puedes permitir tener una imagen. Pero si tienes un vídeo, tampoco pasa nada. ¿Vale? Y luego, mira, lo último. Ah, no. Aquí tienes otra llamada a la acción para que te registres y ya estaría. Parece simple, pero esto ya un proceso detrás. Ya un estudio, una investigación y un trabajo muy, muy grande. Así que te animo a que lo vuelvas a mirar, a que te pases por la página si sigue activa y que descubras un poquito todo lo que tiene. Si te ha gustado el vídeo, por favor, déjame un me gusta y suscríbete. Cualquier duda o pregunta me la puedes dejar. Y nos vemos en un próximo vídeo aquí en Copimelo, el canal en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que venden. Adiós.